que? te caiste chuchurruqui mango, mango maduro no hemos vendido nada y buenos mangos vendemos ahí viene chuchurruqui chuchurruqui veni que rápido llevo esto no 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 espérate mira a ver todos los mangos 60 pesos que nos dejo espérate la mujer es consciente por la panza dale de comer y vas a ver que la flaca va a caer redondita 60 pesos a ver primero ves que facilito es vender con chuchurruqui todo vendebo tiene papa si piedras pintadas vende uno y con tal tenga casaca ahora si me va a parar la flaca la llave es infiel y lleva mangos no es seguro que para la flaca es pero con esto voy a hacer que se cague la flaca chuchurruqui que? te caiste chuchurruqui no mira que el suelo estaba triste y le vi nada de un abrazo no ves ven estos mangos ves que raro del bombazo que yo me diga hasta los mangos me lo hispan adios chuchurruqui relaka mira que tu traje ay para mi ya sumando puntos fijate oh ah guau y esta que caer de palo jajajajajajaj a paz muchas gracias Tampai ya adiós adiós algo simple aquí está todo bien ahí mira en el novio me las vas a pagar pero que estufito yo pensé que no te iba a dar tu curruta caca perdete de aquí mejor animal no, me sale bien